Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Vive. Hoy nos encontramos acá en Antímano, específicamente en Paratebueno, donde uno de los importantes centros de atención médico están brindando el servicio a todo lo que ha sido esta gran misión en Amor Mayor. El día de hoy hemos estado llevando todos los detalles de lo que ha sido la visita a María Cristina Iglesias y igualmente el director del Instituto Venezolano de Seguro Social, Carlos Rotondaro, quienes nos dan un poco el balance, las cifras, de lo que ha sido la asistencia masiva de las personas de tercera edad a estos espacios para el registro de la gran misión en Amor Mayor. En esta oportunidad me acompaña la doctora Juana Becerra, directora del centro, para que nos hable un poco, doctora, lo que ha sido esta articulación tan importante del Seguro Social de la mano de esta misión. Sí, ha sido una gran misión que ha tenido a través del Ministerio Popular para el Trabajo, a través del Instituto Venezolano de Seguro Social, en conjunto con el Ministerio de la Defensa, en conjunto con el SAIME, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se ha hecho un trabajo bien conjunto con todos estos entes para brindarle una mayor seguridad a nuestros adultos mayores, para que puedan ingresar a este sistema de gran misión que ha creado nuestro presidente para un mejor beneficio en pro de nuestros ancianos, que anteriormente no gozaban y que hoy en día tienen esta oportunidad de poder gozar de una pensión digna que los pueda ayudar en sus necesidades mínimas, pero que son importantes y de gran orgullo para ellos, porque yo sé que ellos se sienten felices y que el resto de su vida por lo menos tengan la oportunidad de tener un beneficio que anteriormente no lo habían podido tener. Así es, doctora. Ahora, este centro ambulatorio Armando Castillo Plaza, sabemos que es parte del Seguro Social. Quisiéramos conocer un poco el balance de los espacios físicos que está prestando el Instituto Venezolano de Seguros Sociales a esta importante obra como es esta misión. Bueno, aparte de este beneficio y del ingreso de ellos a través de esta misión, a ellos se les imparte también su servicio de salud, como aquí hay cardiología, hay medicina interna, hay traumatología, hay medicina familiar, cirugía, y aparte de eso el instituto tiene a su servicio un total de 37 hospitales, 60 ambulatorios y 5 clínicas populares. Aparte de eso, en esta gran misión a Amor Mayor, está ahorita comenzando en el área metropolitana, en lo que es el Estado Miranda, el Estado Vargas y Distrito Capital, de los cuales el Instituto Nacional de los Seguros Sociales tiene incorporado 13 ambulatorios, 5 cajas regionales, un SAP y Chacao y un hospital del Domingo Luciane. El resto de los ambulatorios y otros hospitales irán ingresándose progresivamente para esta gran misión Amor Mayor Venezuela. Así es, bueno, doctora, gracias por todos esos datos tan interesantes. Vamos a conversar también con el Poder Popular, parte de lo que ha sido este proceso, Ingrid González, miembro del equipo, del organizador de lo que ha sido acá en la comunidad, en esta parroquia de Antima. Nos quisiéramos conocer entonces, Ingrid, lo que ha sido la articulación, el trabajo que vienen haciendo con el adulto mayor en este sector. Sí. Bueno, buenas tardes, primero que todo, y dándole las gracias a los medios comunicativos, igual que tú, por el resaltar una de las grandes misiones de nuestro comandante. Yo estoy en representación de lo que es el partido aquí en la parroquia, en la Comisión de las Misiones Sociales y el Poder Popular. Nosotros hemos hecho un trabajo, lo que es el partido en movimiento, aquí en las comunidades, dándole lo que es las orientaciones al Poder Popular, cómo trabajamos con esos adultos mayores que están inmovilizados, las personas con discapacidad mayores de 80 años, para que ellos no tengan que trasladarse donde están los centros de inscripción, sino llenando lo que es la chuleta, y ellos mismos, un familiar, el buen amigo, el mismo Consejo Comunal, los puede venir a inscribir en los centros de registro. Es una orientación que nosotros le damos para que los centros no se colaxen, que son 90 días, 3 meses, que vamos a estar registrando todo aquel adulto mayor, por eso le pedimos que por favor no nos colaxen los centros. Para todos, aquí hay inclusión, el partido en movimiento en todo lo que es la parroquia antímano. Finalmente, Ingrid, quisiéramos hacer mención a lo que ha sido el esfuerzo importante que está haciendo el presidente Chávez, para que estos adultos mayores puedan adquirir, no solo la pensión, sino puedan adquirir también un beneficio social, el beneficio de la salud, porque hablaba la ministra de que todas estas alimentos son importantes. ¿Crees tú que esta misión a lo mayor ha sido asertiva en este momento para las personas de tercera edad? Oye, yo también vengo de la cuarta, nosotros nunca tuvimos respuesta de ningún gobierno. Yo ahorita me siento muy orgullosa de mi comandante, debiendo de cómo le ha dado respuesta a todas esas personas que nunca, que fueron excluidas, ¿verdad? Nosotros por eso nos prestamos a la tarea, porque es una de las misiones con mayor amor, con mayor cariño que el comandante le ha dado a esos adultos mayores excluidos por toda una vida. Por eso estoy aquí dándole la mano, el amor, el apoyo a mis adultos mayores de esta parroquia y cualquier parroquia que venga. Y González, miembro del Poder Popular, organizadora de lo que ha sido esta parroquia, amigas y amigos, en el marco de la gran misión en amor mayor. Hoy estuvimos acá en la parroquia Antímano, llevando todos estos detalles, en este espacio del Seguro Social, que sin duda alguna ha acogido una cantidad interesante de adultos mayores. Y podemos comentarles que más de 15 mil adultos mayores han asistido por los diversos puntos de estos tres estados, Caracas, Distrito Capital, Vargas y Miranda. Por ahora nosotros...